tripulantes de una embarcación fueron víctimas de los piratas del mar sobre esta acción que ya se ha vuelto usual en aguas de la región del pacífico colombiano habla el presidente de atrás maflupa javier torres en donde pasajeros que venían de satinga fueron despojados de sus pertenencias aquí hay un hecho particular es que esta embarcación fue robada cerca a la boya de la aventura digamos ahí escasamente a una hora y media aquí el casco urbano se llevan las maletas de los pasajeros hasta con la ropa sucia como se lo es una señora para que se me llevan las pertenencias de no lavado ni la ropa se llevan productos agrícolas se llevan y compres con mariscos desde lo que viene de la pesca artesanal pero dañan los equipos de comunicación y se llevan otros elementos de valor que son del bar piratas de mar en una lancha pequeña con motores pequeños cuando normalmente lo hacen en botes grandes eso da mucho tiempo entre hacen el accionar y se van casi media hora 40 minutos y una embarcación de esta es muy rápida conseguirla una vez hace un hurto entonces esperemos a ver cuál va a ser la respuesta de la autoridad entendiendo que a todos los pasajeros llegaron a buena altura sólo con la ropa que traían en el cuerpo sus maletas sus celulares todo todo se lo llevaron a esta embarcación es que la verdad que es una cosa increíble para que se llevan la ropa está sucia como le dijo la señora para que se llevan la ropa sucia que no la he lavado y dicen por ahí que le gritó uno de ellos nosotros la lavamos manifestó que hay grandes pérdidas económicas en este acto delincuencial también habló de otros casos recurrentes y de los reportes hechos a la autoridad así confirmada y con precisión esta de la motonave mireño que es un barco de hierro pero tenemos también varia información de dos lanchas de pasajeros que después del primero de enero fueron asaltadas cercana a la boca del naya no tuvimos detalles porque lamentablemente una de las personas que venía ahí no la pudimos contratar porque perdieron sus comunicaciones y quedamos a la espera de los detalles pero si hubieron dos hechos más vamos a esperar la autoridad que dice en este caso pero además cuál es el plan de acción para proteger las naves se reportó una vez el barco llegó a buenaventura guardacosta lo abordó hicieron las preguntas correspondientes se dio la información correspondiente y esperemos a ver cuál va a ser la respuesta de la autoridad para el 2023 espera más acción por parte de las autoridades acción contundente porque cuando se sacan los avisos que inclusive a ustedes como medio a veces hacen el reporte de personas que fueron capturadas que robaban o asaltaban los barcos no contrasta cuando al ladito de la noticia dice personas que también están dedicadas al narcotráfico es claro que quien esté dedicado al narcotráfico no sale a piratear no sale a robar barco no sale a robar maletas ni radio ni marisco o sea que hay que ver cómo se va a hacer en el plan de seguridad marítima que proteja las embarcaciones de cabotaje tipo lancha tipo barco pero también la pesca industrial y artesanal por lo pronto ya son establecidas las denuncias y las personas afectadas se encuentran sanas y salvas esperando el accionar investigativo de las autoridades competentes